La madrugada del martes se incendió por tercera vez el relleno sanitario de Comonfort. En esta ocasión ardieron 6.000 metros cuadrados de plástico y de nueva cuenta presumen fue provocado. Así lo informó el director de protección civil, José Luis Espinoza Payares, al indicar que el reporte lo recibieron cerca de las 4 de la mañana de este martes y fue hasta pasadas las 12 del mediodía que terminaron los trabajos de remoción de basura en el lugar. Indicó que es preocupante que vayan tres incendios en un año, al mencionar que en la temporada decembrina hay un mayor riesgo por el uso de pirotécnico y aumento de recolección. Recibimos el reporte de protección civil aproximadamente 3.45, 4 de la mañana, donde se estaba incendiando parte del relleno sanitario. Estaríamos hablando más o menos de unos 150 metros lineales. Liniales, sí. Entonces sí nos preocupó esta por la distancia, fue aproximadamente 150 metros lineales de ancho. Estaríamos hablando de unos 40 más o menos. Correcto. Y lo preocupante es que la mayor parte de esto es plástico. Ajá. Es plástico, entonces, pues sí, ya ves. Primeramente, pues se veía para todos. Señaló que le recomendará al presidente municipal, José Carlos Nieto Juárez, controlar el ingreso al relleno sanitario y regularizar a los pepenadores que están en el lugar, ya que mencionó ha detectado vehículos particulares que entran sin ninguna restricción. Voy a tratar de platicar con el presidente para ver qué acciones vamos a tomar. Lógicamente es sugerirle algunas acciones. Una de las primeras recomendaciones sería regularizar el trabajo de la gente que trabaja aquí dentro del basurero, que son los pepenadores. Esa sería una. El tercero sería regularizar la entrada de gente ajena en un momento dado al municipio. Ajá. Desconozco si hay algún convenio o alguna cosa, porque sí, este, en el rato que hemos estado aquí hemos detectado vehículos, pues que no son del municipio y vienen a tirar, este, basura. Y entran y tiran. ¿De dónde? ¿De dónde? No sé. Ajá. ¿O qué tiran? Pues tampoco sé. Ajá. Eso se... Tengo seguramente servicios municipales que se darán encargada. Este... Deberá tener conocimiento de cómo estén trabajando. Claro. Pero son dentro de las situaciones que comentaremos con el presidente, previendo una cosa mayor. Sí. Porque sí, este... Tres incendios, aunque menores, pues sí es desocuparse. Sí, claro que sí. Por último, sin dar el tiempo de vida que le queda al relleno sanitario, agregó que pronto va a ser necesaria una nueva área para depositar los residuos del municipio. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Mike García.